Hoy el director realmente, miren lo que es esto, acaba de hacer una picada, prosciutto, ¿qué más tienen? ¿Mortadela? Mortadela. Quesito brie, huevito relleno. Huevitos relleno. Huevitos relleno. Esto es una delicadeza, tomatelo. Y... Sí, hoy, el director hoy tengo que decir que se puso la 10, ¿sí? Hoy se la jugó, hoy entendió cómo es el programa. Hoy, finalmente, luego del programa, hoy es el 27. Qué grande. Puedes hablar, ¿eh? Sí, no, no. Hoy, luego de 27 programas, bien, bien, miren de vuelta, prosciutto, mira, mira lo que es eso. Hoy vamos a comer bien. ¿Y para tomar? No, hoy te voy a decir algo. ¿Y para tomar? Hoy voy a poner, yo lo voy a poner. ¿Qué va a poner? Como cosa mía, voy a poner en el Facebook, el Venmo del director. No, no. Sí, sí. Hoy va el Venmo. Ahí se ve la... Ahí se puede ver. No, ahí está. La gente hoy puede donar... ¿Cuánto es la donación? ¿Cinco, diez cada uno? No, cinco dólares pueden donar para mí. Exacto. Con esta pandemia estoy... Me fui a la vez. Lo que recaude el Venmo va directo en el link, va a ir el Venmo del señor director. ¿Cuál es la cuenta? Marcelo Ramírez. Marcelo Ramírez. Ahí está. Y todo lo recaudado va al director. Así que lleve, lleve. Después lo dividimos. No, no, eso es para ti. Lleve, lleve nomás. Hoy te digo una cosa, no sé si el programa va a estar bueno, no lo sé, pero que vamos a comer bien. Vamos a comer bien, ¿o no, director? Ah, no, manzana. Pongo un poquito de cámara y tírame ese playback. Pongo un poquito de cámara, dale. No, de cámara del efecto, mira lo que está. Ahí está, ya está descontando, va descontando cosas el director. Ponme, ponme un poquito la camarita y tírame eso. Vamos, vamos con eso. Vamos con eso. Tiene el acuerdo, ¿eh? ¿Sí? ¿Te le pregunta el Bach? No, 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 no. Oh, you're lovely With your smile so warm And your cheeks so soft There is nothing for me But to love you And the way you look Tonight With each world Your tenderness grows Tearing my fears apart And that laugh That wrinkles your nose It touches my foolish heart Lovely Never ever change Keep that breathless charm Won't you please arrange it Cause I love you Just the way you look Tonight And that laugh That wrinkles your nose It touches my foolish heart Oh, yes, you're lovely Don't you ever change Keep that breathless charm Won't you please arrange it Cause I love you And the way you look Tonight And the way you look Tonight Llévalo, ya volvemos Dale, 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 dale Dale, 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 dale Que no puedo, que no lo sé Que es difícil, que no se dará Que la novia no me habla más Que el dinero no me alcanzará Ellos pintan un mundo gris Donde solo hay temor a vivir Pero a mí me da igual No me importa volverme a levantar Me río del miedo Lo bueno está por llegar Y es que a mí me da igual Si hace frío me puedo refugiar Si llano, si pierdo Si blanco, si negro, ¿qué más? Y es que a mí me da igual ¡Vamos! 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 ¡Candy, Candy! Toma, Candy, Candy Candy, ahí ¡Uy! Ahí está ¿Cómo? ¿Cómo suena? Baja, ¿cómo es eso? Una bocina de... Mira Bien Una bocina de camión de helado De Barranquilla, ¿no? Ahí está ¡Qué bien! Bueno Atención Llegó la alegría de los martes 9pm Pero en una hora Comienza el show De Ismael Cala Por Mega TV ¡Vamos! ¡Alegría de los martes! Ya, ya ¿Cómo es la bocina? Dame la bocina Un poquito de vino Y mira cómo se pone Una cosa loca Espérate Lo saqué al director El sábado Por unos tragos Aquí cerquita Por Sunrise ¿Conocen Blue Martini Sunrise? Sí, ¿no? Un buen lugar Estaba tranquilo Digo Un sitio donde yo iba De soltero Mucha viejita Buscando Buscando muchachos Con autoestima baja Claro Mucha viejita Cougar Son esas, ¿no? Sí ¡Uh! ¡Uh! Mucha viejita Con autoestima Y buscando muchachos Con autoestima baja Y espera El director se pide Una copa de vino Mira cómo llegamos Mira la foto Como el antes Bien Mira, Eric Mira la foto Como llegamos antes Bien Tranquilo, ¿sí? Se toma una copa de vino El director Y queda totalmente De dibujado Mira eso Un minuto Espera Se sacó foto Foto con Rihanna No, pagué yo encima Se sacó foto con Rihanna Una Rihanna de Opa Loca Era, ¿no? Una Bueno, es que el director A veces también Necesita salir Con alguna viejita Que otra, ¿no? Yo también Necesito salir A veces con una viejita Cariñosa Bueno, bienvenidos A Sin Pistas Aplausos Vamos El teleprompter de Biden Está así Mira En vivo ¿Qué? ¿Ya son 9 y 20? Larguísimo estuvo esto Bueno Atención Ya no quedan más programas online De cuarentena Se fueron todos No quedó nada Habíamos empezado bien Muchos programas en cuarentena Y no quedó ninguno O sea Nosotros que nadie daba 2 pesos Por nosotros Programa 27 Señores Bien O sea Luego Les dijimos que griten un poco Me están gritando Es la final del mundo esto Espera Entonces Luego de 27 programas Siguen dando 2 pesos por nosotros ¿No, director? Pero igual O sea Aquí estamos Somos malos Pero constantes ¿Sí? Bien, bien Mira Ahí está Y nos tiran dinero Bien Qué rico Qué lindo Bueno Atención esto ¿Han visto el nuevo cover De J-Lo? Marce Ponme Ponme ahí la foto Mira Mira el cover de J-Lo La nueva La nueva Tapa de su álbum Se llama In The Morning Mira eso En cuera salió En cuera ¿No? Y el nuevo release Entonces como digo Se llama In The Morning Y muchos van a utilizarlo Para sus suciedades In The Morning También ¿No? Cuidado Claro Este Increíble Es que J-Lo Con estas fotos Causa Una pasión desenfrenable Pero espera En mujeres ¿No? Dame la bocina Uh, uh Las mujeres Se vuelven locas Con J-Lo O sea Los hombres Sí Pero las mujeres O sea Y no solo No solo lesbianas Ni tijeritas Las mujeres O sea Quieren ser Como J-Lo Está bien Se respeta O sea Los hombres Estamos más acostumbrados A lidiar Con este tipo de imágenes ¿No? Que nos quieren Incitar a la lujuria Que nos quieren llevar Al mundo bajo Y sabe Y sabemos decir Que no Si hace falta O sea No como el director El otro día En Blue Martini Que era Todo que sí Dijo ¿No? Todo All in Pásame Igual mira J-Lo tiene 51 años Muy bien Muy bien O sea 52 ¿52 ya cumplió? Bueno bien Está bien mantenida Entre Entre tofu Leche de almendra Y pan bimbo Integral Se mantiene bien O sea J-Lo a los 51 Y mira 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 yo a los 44 Claro Un papel Bueno Igualmente Te digo J-Lo no es la única Que ha hecho una carrera Gracias a su cola No es la única Por motivos legales No puedo continuar La narración De este chiste Pero bueno Bueno Bien bien Un saludo a J-Lo In the morning Atención Llega mi sobrino De Argentina A quedarse Dos meses en casa Aplauso Para el sobrino Espérate 18 años Tiene mi sobrino Así que adiós A la cena Y sábadas limpias ¿No? No bien bien Aquí Y aquí viene Aquí viene Atención Un llamado a la comunidad Si eres mujer Entre 16 a 28 años De algún país caribeño Boricua Colombia Venezuela Yo quiero alguna Que le despierte Un poco el diablo O sea Porque él viene De Argentina Tú sabes Ahí No beben No De todo vegano Todo diet coke Yo quiero una Que lo lleve Al mundo bajo Ahí está Tráelo pa' acá Ahí ya Entonces Las que Alguna caribeña No Sucia no Sí Alguna caribeña Alguna caribeña Con 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 ganas de salir Con ganas de salir Vamos a ponerlo bien Escriba Y Y se lo podemos llevar Para que lo empiece a llevar Al mundo Al mundo De Miami Sería Bien bien Así que Adiós Habanas limpias Llega el sobrino No pobre Bueno Y atención Sí Súbeme un poquito Dice Se torna Se torna una constante Esto Esto aquí Me van a saber Decir Una constante Entre casadas Y solteras Las mujeres Y atiende esto Anotan Los días Que tuvieron sexo Sí Claro ¿Ves? Las mujeres Están anotando Los días Que tienen sexo Lo anotan En el En el calendar O sea Dice Querido diario Hoy tampoco cogí No, no No, pero sí es cierto Es cierto O sea Miren si yo me pusiera A escribir Todos los días Que me masturbo Tic 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 No, no Pero es un comportamiento Un poco masoquista Si eres casado ¿Por qué? Es complicado ¿No? El director ¿Cómo viene? El diario El director Hoy tampoco No Hoy tampoco Bueno Pero Si eres de las que anota Sí ¿No? Se está anotando Se está anotando Al mes Hoy tampoco Claro Hoy tampoco cogí Sale Si eres de las que anota Escríbenos Para ver ¿Quién piensa Que es bueno anotar? Es bueno anotar ¿Para qué sirve? O sea Si lo haces Seis veces al mes Digamos Tu pareja aún te ama Por ahí lo piensas Seis veces al mes Es un buen número Ahí está Dos veces ¿No? Claro Es complicado Bueno Y voy cerrando Mal día Para British Airlines Cuidado aquí Una camarera de a bordo Fue despedida Por ofrecer favores sexuales A los pasajeros En pleno vuelo Claro A ver pensemos Espérate Te cobran 100 dólares Por un carrión ¿Sí? Digo Esto suena como un servicio Que fácilmente Pueden formalizar Una tensión En el cielo ¿Cierto? O sea En todo caso En todo caso Me pregunto Si puedes utilizar Las millas Para un upgrade ¿Se puede? Puede ser Igual Cada vez que yo viajo Me ofrecen Pretzel y Coca-Cola Pésimo servicio ¿No? Dice Pasta chicken O montadita en el excusado Nada bien Bueno Así que bien British Airlines Siempre a la vanguardia En servicio y placer Bien Bueno Estamos en vivo De Sunrise Ya el director Cerró El teleprompter ¿No? ¿Se acabó? Pido fuerte aplauso Tengo hoy con nosotros A Eric Cuesta Vamos Eric 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 es el de El de la bocina Mira Mira como suena eso Es la nota Querido Oriadrio Hoy tampoco No Bien Bien diario Y también tengo a Vivi Rubi Con nosotros Bravo Aplauso Y sierra Cantante sorpresa Cantante sorpresa De Barranquilla Dalma de Barranquilla ¿De dónde apareció Dalma? ¿De Barranquilla? Llegó No Del cielo De British Airlines Me parece La trajo British Claro Claro Bueno Preparate Pausa Que en el próximo bloque Seguimos con Sin Pistas En vivo Con Eric Con Vivi Con Dalma Llévalo pues Dale Vamos Aplauso Vamos Aplausos 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 Un poquito ahí de frame Un poquito de frame Marce porfa Por ahí Bueno Seguimos en vivo En vivo Saluditos Alejandro Valenti Está conectado Constantino Natali Mordejais Merkin Sabrina Esteves ¿Quién más por ahí? Adrián Almark Bublé no existe Me dice Adrián Almark Bien, bien Tu reloj adelanta 10 minutos Ah, puede ser Claro Está mal el reloj ¿No? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es Marce? Son las 9 ¿9 y qué? ¿Y 20? 9 y 16 Está adelantando el reloj Claro, la pila está al nivel de acá De los empleados de la oficina Que están arriba Cierramos un poquito Marce el plano Por favor ¿Quién más está? Blanca Mirabal dice Vamos Vivi No entró Vivi Ya la alientan Y Marta Nudelman dice El reloj no anda Bueno Envío un saludito de Olga Valareso Cumpleaños Un saludo a Olga Bien Un saludo y un aplauso Perdón Vamos Olga Dale Bravo, bravo Y también a Beatriz ¿Cómo grita este público? Tremendo Y también a Beatriz Rodríguez Un saludo que también cumpleaños Saludos para ellos Otro a Kevin Navanto y José Velázquez Que estuvimos tocando el fin de semana Bien, bien, claro José Estuvieron ahí tocando con nosotros Bueno, a ver Conductor de televisión ¿Sí? Presentador Maquillista profesional Spokeman de ¿Cómo es? Neutrogena ¿Sí? Yeah Eric Cuesta con nosotros ¡Ay, ay, ay! Mira cómo entra bailando Vamos Eric, bienvenido ¿Cómo anda Eric? ¿Dónde está el vaso? No, no, lo dejé por allá Porque ya No estaba bien Papá, ya estoy encendido ¿Cómo anda Eric? ¿Todo bien? Sí, mira, gracias a Dios Todo bien Se me fue un poquito la voz ahí ¿Cómo tiró la bocina de camión? Viste, qué chévere Se me encajó el chicle también Das unos chicles baratos ¿No? Unas gomas baratas ¿Dónde salió la goma? No sé Me la tiraste ahorita cuando entraste Y se me quedó pegada en el diente Dice Janet Arevalo Dice Eric, yes Yeah, baby Saludos a Janet Arevalo Saludos Y por ahí también a Yajara Muñiz La vi por ahí metida Yajara Muñiz, saluda Y un par de gente Ahí está ¿Cómo vas Eric? Gracias por venir A ti gracias ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? Pues mira, venimos de Miami Ah, pero espérate Eric, tú hubo un problema Chocó Sí, saliendo del departamento ¿Qué contra el departamento? Nada, me distraje ¿Culpa de quién? Culpa mía Ahí está Culpa mía Está bien que asuma la culpa Es mentira, mentira ¿Cómo fue? No, ni sé, ni sé lo que pasó Vamos a dejarlo ahí Eso sí, no me quiero meter en ese rollo Va a subir el seguro Eso sí Exactamente Se va el seguro arriba Sí Se va a 3.50 al mes No, no creo Ah, bien No, estamos en Miami Bueno, tú estás en Sunrise Estamos en Sunrise Esto es un campo con luz Esto es un campo con luz Bueno, Eric, gracias por venir A ti Tú eres Estoy viendo Ponme por favor Ah, ya está Mira, el director te puso ahí abajo La gente que te quiere seguir A ver En el Instagram Me gusta porque, Eric, eres uno de los pocos O tal vez el único que vi Maquillista profesional Pero de primer nivel Claro, claro, claro En Instagram muestras cómo maquillarte Y la gente lo mira Bien, ¿no? Pero fíjate que eso surgió Yo realmente hacía muchos años que no hacía maquillaje De todas maneras llevaba cuatro años ya con un contrato de endoso Llevo cuatro años con un contrato de endoso con la marca Nutragyna Nutragyna ¿No? Y por lo general me tocaba simplemente viajar Presentarte shows y todo este rollo ¿A dónde iba? No me tocaba, íbamos a Los Ángeles Íbamos a Nueva York Compartíamos con Isa González Que fue ahora también parte de la familia de Nutragyna Con Gaby Espino también Y nos tocaba trabajar muchas cosas juntos Y muy pocas veces me tocaba a mí No, maquillar como tal Pero como esto del COVID vino Bueno, hubo que reinventarse O era maquillar O sea, mostrar videos O bye bye contrato Y tú piensas que el hombre debe maquillarse más O sea, ¿recomiendas que el hombre se maquille? Fíjate que esto es una pregunta tan interesante la que estás haciendo Porque hoy por hoy yo conozco Hay líneas para hombres nada más Hay líneas para hombres Hay líneas de maquillaje para hombres Porque hay que enfatizar la cara del hombre Suavizar un poco la ojera La ojera, ¿sabes? Que la ojera Habría que tener algo que la ojera la baje un poco Esa iluminación Claro, duermes mal Y el vino y el alcohol Y te despiertas con Y además las masturbadas Y la falta de sexo No, esas dos cosas Querido diario Hoy tampoco cogí Y te pone Claro Exacto Y lloras, ¿no? Y lloras porque no te dan un cantito tampoco Hay problema, hay problema Marce, ¿sabes qué? Espera, que esta luz Permiso, porque quedó A ver, arregla Sí, porque mira Después las ojeras se ven mal Dicen que uno se masturba Ahora Ahí está Si no es que no se maquille No es que se maquille mal Es que no se masturba No era masturbada Era falta de luz ¿Entiendes? Me gusta ese tema de la Fíjate que Como hablaba de las chicas Me gusta ese tema de la masturbación Y te digo por qué Precisamente, ¿no? Te digo Y es algo serio importante No entiendo por qué se ríe No, no, no Es lo más natural No, no, directo Sí, es algo muy serio Muy importante De hecho, estamos haciendo unos programas especiales No, pensé que no Bueno, también De hecho, aquí por abajo de la mesa Con la doctora Nancy Y por eso te digo Ah, te vi con la doctora Nancy Álvarez Claro Claro, le hablamos de la masturbación Hay diferentes formas de masturbación Sí, varias formas De hecho, nosotros los hombres ¿Qué quiere mostrar? Venga, venga No, déjalo ahí Claro, claro Es bueno, es bueno Porque entrenas al miembro Y los hombres tenemos un grave problema Y esto es algo importante ¿Cuál es el problema? Escríbelo Somos pocos Son multiorgásmicos Y eso lo platicábamos entre la doctora Entonces es bueno que entrenes el miembro Exacto, el director es de los que uno y a dormir Exactamente Sí, sí, sí Me dijiste Me dijo el director que es uno y a dormir No Claro, de morón para la plata No, claro Y eso, y eso Se duerme, se duerme así Eso que va la alimentación Poco gimnasio Eso es una pregunta para la doctora Nancy Pero yo dentro de lo que he aprendido con ella Tengo entendido que falta de entrenamiento del miembro Claro, falta de entrenamiento Es lo que digo O sea que hay que masturbarse más constantemente No, es lo que estamos diciendo A él le está creciendo un clítoris Venga, que pregunta que te hago ¿Cómo cambiamos de maquillaje a hablar de restauración? Tú empezaste con la maquillaje No, pero te pregunto ¿Cómo llegamos a ese rollo? ¿Dónde vive la doctora Álvarez? ¿Está en Miami? Está en Miami, sí Me gustaría tener la doctora Álvarez Sí Doctora, no vea este programa Mentira, doctor No, sí, cuidado doctora Bueno, entonces Muy buen efecto Eric, espera Maquilla muy bien Claro Y una cosa que está haciendo Eric Que está muy buena ¿Estás haciendo un programa para la ciudad de Coral Gables? Bueno, sí, mira Empecé con la ciudad de Coral Gables Hace más o menos un año y medio ¿Hace un año y medio? Y hacemos exactamente Bueno, con todo esto del cambio del COVID Se está trabajando ya más de la casa Pero empecé como ancla para ellos Y productor, reportero O sea, cuando haces un PBS Que es un broadcast Un servicio público Pues te toca hacer todo, ¿no? Y me tocó trabajar con Estoy trabajando todavía con un gran equipo Hacemos el noticiero en las mañanas Hacemos unas cápsulas muy interesantes ¿Eso por qué canal es? Dilo ahí Eso, bueno, AT&T 77 Pero tienen que estar en la ciudad Dentro de los perímetros Si no, no pueden alcanzar Sí, así que Hay que tener billullo Hay que tener billullo Claro Y aparte, lo bueno Eric conduce en español y en inglés Perfecto Habla de Puerto Rico, ¿no? De Puerto Rico ¿De qué parte? De Isla Verde Mira, la verdad, pegaste ¿Cómo se llama? ¿Eres de Isla Verde? De Isla Verde ¿Cómo se llama las dos? Islas Vieques Y Culebra Y Culebra Ahí tienes que ir A Culebra No, no, a mí me gustaría Yo cuando fui a Puerto Rico Hace un par de años Muy bonito Me quedé en el Hilton ¿Conocés? Sí, claro Lindo hotel Lindo hotel el Hilton Y claro, después de ahí Adiós quincena Me ha quedado una pregunta ¿Y fuiste? ¿Fuiste en United? No, no fuimos a Vieques y Culebra Porque tengo una avioneta especial Esto lleva un tiempo ¿Qué hay en Isla Vieques y Culebra? Bueno, pero prácticamente Lo que puedes hacer en Vieques y Culebra Es Masturbarte Ecoturismo Bueno Ecoturismo Ecoturismo Sí, perfectamente masturbarte Porque no tienes mucho que hacer Ecoturismo Pero puedes hacer mucho ecoturismo Eso es código Para masturbarte Ecoturismo Exacto ¿Qué haces? Estoy haciendo ecoturismo Exacto El agua que hay en la isla es buena para El director tiene muchas ganas de Oiga, señor, mire Tiene muchas ganas de No, muchas ganas Oye, le da lo que cruce Muchas ganas de ecoturismo Sí ¿Hace turismo? Claro Muy bien, bueno En esas dos islas se hace precisamente ecoturismo Y las familias van y se divierten mucho Las pasamos Vieques hace algunos años Dejó de ser una base militar La isla era una base militar Y había mucha contaminación Entonces ahora está más en ese proceso De limpiar Es muy lindo, me gustó la zona colonial Sí ¿Sabes que comí ahí? Nachos de pato ¿El qué? Nachos de pato, un poco raro ¿A dónde lo habrán llevado a este? No, no, ahí la zona colonial Un lugar abajo, nachos de pato A ti te vieron Un sabor raro Distinto Así ecoturismo fue también Este Pero no, bien ¿Te dejaron las plumas al pato? No, sí, no sé Estaba un sabor Algunos he comido como cocodrilo No, no Hay cosas raras que dicen que sabe a chicken La próxima vez que vayas a Puerto Rico Tienes que pedir una alcapurria Alcapurria comí Claro Y mofongo Me gusta Pero pide una alcapurria bisexual ¿Qué? No, no Una alcapurria Alcapurria bisexual ¿Qué es la marca? Pide una alcapurria Es como de este tamaño Y está bien rellenita ¡Uuuh! Te comiste la caputa Y está Y está bien rellenita Bueno, envío saludos Mira Saludos desde Cancún Dice Sebastián Schwimmer Bien Alejandro Valenti Yahara Muniz ya está conectada Eso Janet Arevalo Este Y entonces ¿Sigues con el programa en Coral Gables? Correcto Seguimos haciendo el noticiero Dios mío Si me agarran diciendo todas estas cosas Mentira no Porque tenemos la libertad De decir lo que quieran Igual no llega a Coral Gables No lo ve nadie Y has estado también en Univision Muchas veces Estabas en un programa Sin rollo Sin rollo ni tapujo No sin pista Sin rollo Ni tapujo Exactamente De hecho Trabajaba con Cala Yo entré primero Y luego entra Cala Siempre Cala se cuela Se cuela, sí Tú no quieres que entre y se mete Y la doctora Nancy Éramos un corillo Como decimos en Puerto Rico Muy bueno Y hablamos de todo Exactamente de lo que estábamos hablando A la doctora la vamos a traer Sí Y la voy a sentar con él Contigo Que le digas Querida doctora Hoy tampoco cogí Exacto Ahí está Ahí está Bueno En el próximo bloque A ver Va a venir una actriz internacional Muy bien Igual te quedas un ratito Sí, no Me quedo contigo aquí ¿Tú cantas también, no? Con esos gritos que pegué ahí No creo que pueda dar un canto Pero sí, tengo buen canto Buena vocina tiene Buena speaker Buena voz Sí, buena voz, Eric FM Claro, nunca has hecho radio Sí Hice radio hace como 10 años atrás 10 años Tenía como 12 Va a cantar algo Algo de Puerto Rico Sí, cantamos Prepárame la pausa Que ahora seguimos en vivo ¿Qué hora es? Porque ya están todos mal los relojes Ah, claro, mira Este está parado directamente Mira, Marce Se le paró Claro, se paró Con el ecoturismo Dale, envíame la pausa Y ya seguimos Aplausos Tienes sobrepeso Sin energía Perdiendo músculo Problemas en la cama Puedo que sufras de problemas hormonales Yo era como tú Pero empecé felapia Y mi vida cambió Llama a mí, Brian Burke Para un consulto gratis Hormones 22 Suplementos Lo tenemos todo Rewind Anti-Aging De Miami 305-922-9622 Vamos Muy rápido No, espera Que te voy a presentar Ay, no, todavía Me encanta Bien El ecoturismo Sí El ecoturismo Y Seguimos en vivo Con Nery Cuesta Aquí le dicen a alguien Que tiene un cutis Sí, sí, sí Ya el director ¿Qué recomiendas Para que el hombre Cuide su cutis? Mira, lo importante Agüita caliente es importante ¿Dónde? Después que hagas todo La cara De verdad que el director Hay que sacarlo de aquí No, no, no Párale ¿Qué bueno eso? Lavarse la cara Con agua caliente Tibia, tibia En la noche Para abrir el poro Y obviamente limpiar bien la piel Y en la mañana La crema Una buena limpiadora Un buen exfoliante Una vez a la semana El exfoliante Y luego una buena cremita De hombre Eso es todo O sea, tú nunca Ni de adolescente ¿Quiere hacer la nota tú? ¿Qué pasa? No, pero si tenés graso Y vos estás graso Sí Espérate Si tienes De adolescente Nunca tuviste tu acné No, nunca tuve acné Gracias a Dios Claro, él tiene un buen cutis Tengo un buen cutis Eso es No, en la playa Puerto Rico Genética Está bien, está bien Bueno, saludos a Blanca Mirabal Que la tengo conectada Seguimos en vivo Actriz internacional Está de casualidad Espérate De casualidad de Miami Porque no estaba en Miami De Venezuela, ¿no? Venezolana ¿De qué ciudad? De Caracas De Caracas Vivi Rubi con nosotros Qué linda Vivi Bienvenida Un abrazo anti-Covid Mira, Erick Cuesta Qué rico Erick, un placer Están de moda Mira qué linda Vivi Los jeans rotos Estoy live también Ahí está Mira, mira El director No hace foco Muestra, muestra ahí Vivi Un poco tu actua Ahí está Mira, ahí la tienes de frente Mira, mira qué bonita Una vueltita Una vueltita Está flaca, bien Vivi Muy bien Cuidado con el director Vivi Está flaca Está muy flaca Con esos vinos Muy flaca No, está más flaca que antes Ah, buenísimo Hace 10 años Vivi hizo un poco Es que soy chiquita Entonces tengo que estar Flaquita para Tremenda plataforma Mira lo que trajo Mira esto Mira esos zapatos Mami Primera muerta Qué chiquita Muy bien Vivi Qué grande Vivi ¿Cómo andas Vivi? Muy bien Gracias por la invitación Gracias por vivir Hace cuántos años Trabajamos juntos Haciendo Sin Pista Sin Pista Hace 10 años Por Megatv Y yo me veo igual Está igual Vivi ¿Qué te pasó? El único que está hecho mierda de yo No tiene abuela Vivi No tiene abuela No, no Vivi sabe Vivi sabe Yo era joven Era joven, flaco Y mira Él era puesto Gracioso Quedó Que era lo que quedó en el olvido Pero Vivi se mantiene Mejor que antes Como un vino viejo Uff No, que se mantiene mejor Bien Vivi ¿Cuándo llegaste de ley? Estoy así Entro y salgo Pero estoy Desde octubre Estoy aquí en Miami Y bueno Feliz de ver Lo que está pasando aquí Artísticamente ¿Dónde estás hospedada en Miami? Estoy con familia ¿Dónde? Bueno, sí A veces hago Airbnb en Miami Beach Y a veces estoy Bueno, si alguno quiere hospedar la Vivi ¿Puedo escribir? Sí, me pusieron ahí mi Instagram Sí, Marce, no pusiste Ahí mi Instagram no está Pon el lower tear El lower tear de Vivi Por favor Mira, arroba Vivian Underscore, underscore Rubio Ahí está Si alguno quiere hospedar a Vivi Tranquilo Vivi Que debe comer mucho O tranquila No soy tranquila Si me meten en su casa Los voy a poner a hacer ejercicio En este momento Tengo un challenge buenísimo Que Eric lo quiere hacer Ya me contó Ahorita lo voy a hacer aquí Lo quiere hacer Lo que no sé si la cámara llega ¿Cuál es el challenge? El challenge son Los burpees Son tres mil burpees Que no sé No sé cómo se dice burpee No, se dice burpee Muestra Muestra un burpee ¿Se va a llegar la cámara? Sí, sí, dale Ok, mira A ver Vamos a hacer tres mil Tres mil Yo hago una y Tres mil Para el mes de diciembre El burpee empieza así Un brinquito para arriba Hacemos un plank Después un push up Volvemos para arriba Hacemos como un squat Eso es uno Y brincamos Eso es uno Eso es uno Eso es un burpee Y tres mil eso ¿En cuánto tiempo? Tres mil Serían cien al día Oh, muchacha Cien al día Sí, para mantenerse muy simpático Y como joven ¿Cuál es la necesidad? La necesidad es para que la sangre circule Para que no te masturbes tanto Para que veas el mundo No hay que hacer Yo estoy con Erick Eso se lo deberías enseñar a hacer a Donald Trump Deberías ir con Donald Trump Sí, poco a poco Claro, lo puedo entrenar también Sí, sí Mucho tiempo Yo lo puedo entrenar El que quiera Claro, pero más que el burpee Tú dijiste que eres de las muchachas que anotan Las veces que tiene sexo al mes Te vi que me dijiste sí, sí, sí Yo te quiero preguntar Sí, ¿no? Dalma dice que sí ¿Para qué? Me delaté ¿Para qué? Claro, dijo, dijo ¿Para qué la mujer anota? Son tres preguntas ¿Para qué la mujer anota? ¿Para qué sirve anotar? ¿Y cuál es el beneficio de anotar las veces? ¿Qué te paras tú? ¿Qué quieres? ¿Qué? Estoy mirando ¿Para qué anotar las veces que uno tiene sexo al mes? Yo no sé Bueno, es como, por ejemplo, la gente que está presa Tiene en su pared, me imagino, ¿no? Van haciendo una rayita, una rayita Claro, esto es lo mismo Es como que vas anotando Todos tus días de virginidad Porque sería ya casi que virginidad Muchos Y tú realmente Vivi viene Vivi viene con ecosistema Vino con ecosistema de ley Hace un año Voy a tener a Jesucristo ahorita en el 24 ¿Un año? De hacer las notas hoy tampoco Algún día Querido diario Querido diario Erick Pero estás muy guapa Espera, espera Ahí está, Erick Gilles Estás muy guapa Lo agradezco Por eso compró el tío Pero esto es lo que pasa Para sentir un calor Tú sabes que lo que pasa No, esto es verdad Tiene un sobrino de 18 años Ya es legal Ya es legal Uy Es que todos los planetas se están alineando Para que seamos fami Yo 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 necesito Erick No, yo te voy a decir que pasa A ver A veces el hombre ve La mujer también puede ser Tú eres abierta o no Depende Sí, ok Depende del tema Depende No, pero espérate A veces por ahí la ven muy bonita A mí por eso dice No, no me va a prestar atención Ok Puede pasar eso Sí pasa, sí pasa Entonces, ¿cómo se le entra A una No, no ¿Cómo se le entra? En el sentido Entrando Para que Para que te preste atención Para que te tome ¿Cómo se le dice? Sí, enséñanos Mira, yo te diría Pero buen cutis Exacto Tienes que estar bien puesta Porque si tú quieres andar con una mujer como esta O sea Hay que tener lo suyo Exacto ¿Qué es esto? No, no dinero No, no No dinero Presencia Un caballo Un caballo No, no Presencia Hay que tener lo suyo Hay que tener presencia Y hay que ser sutil Porque a veces las confundimos Creemos que porque son rubias Y no Y coquetas Y bonitas Pues no Hay que ser agresivos No, al contrario Hay que ser sutil A la mujer le gusta que le digan cosas bonitas Sí A mí me encanta que me digan cosas bonitas Dalma, todavía sigue vigente eso Sí, por supuesto Aunque sean cursi No Cursi no Romántico No, romántico 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 De verdad De principio Romántico 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 O que te apoyen en tus sueños Que digan Mira, tres mil burpees Dale que tú puedes Hacer tres mil burpees En ese tiempo Necesitamos apoyo Moral Emocional No, pero O sea, no cursi Pero si recién conoces a alguien No puede ser romántico Porque no te conoces Le tienes que decir Guau, como que bonita te ves Que guapa Y hasta ahí Porque si vas muy Dices, uy, que denso Bueno, también está la salida Ah, no, pero es que el virus Hagamos un zoom ¿Verdad? Vamos a conocernos Hay un artículo Vivi es del FaceTime Me gusta Hay un artículo que dice Que si tú le preguntas a una persona Estas doscientas preguntas Estas doscientas preguntas Tú te enamoras de esa persona ¿Cómo es? Entonces, hay un artículo por internet Que dice Que si tú preguntas Creo que son un Doscientas preguntas Sí, creo que son doscientas preguntas Hay un cuestionario De doscientas preguntas Una vez que hay una intimidad intelectual Bien, bien Te quitas la camisa Y sí No, mentira Pero No, la falla La gran falla que tienen los hombres O sea, que para conquistar una mujer Es el hecho de que Tienden a no ser detallistas Porque creen que Al ser detallistas Por ejemplo Se le acercan a una mujer Y van y le dicen Qué bonita está tu blusa Qué lindo se te ve tu maquillaje O qué bonito te quedó Qué lindo el pelo Eso no lo dicen muchos No, no, no Está bien eso Y está perfecto Porque dice Una tontería así Qué bonito el maquillaje Qué bonitos zapatos El hombre no es de El hombre dice que ya se va A los A la corja Por eso Está un año sin nada Exacto Sin ver, claro Es cierto Yo estoy con Eric Bien, bien Eric Bien Eric Exactamente Envío saludos Flor dice Hola Adri Sí, es cierto Es cierto lo que dice Eric Yo voy con Eric Sí, a la mujer le gusta Nos gustan los detalles El apoyo Nos gusta El dinero Es muy importante El dinero Es importante Es importante No solo el dinero Pero Trabajado Trabajado Hacer cosas O sea Que se sientan empoderados En la sociedad Y que la gente los respete También Aunque yo no puedo hablar Mucho de eso Porque mi última relación Pues es diferente Se va a poner a llorar Que te hagan reír Sí, eso me encanta Él habla Él habla Ahora entra la esposa Online Entra Pero viste Como vadió el tema Así a la mujer le gusta el dinero Cuando un tipo tiene Mira yo tenía una amiga Fíjate que yo tenía una amiga Porque el dinero Es un poco más cómodo Yo no Yo estoy con Vivi en esto Sí, sí, sí A la mujer le gusta Yo tenía una amiga Que cada vez El marido tenía 80 No, 72 años Y ella tenía 41 Una tremenda loca Y nos sentábamos a cenar No, yo no voy a decir La nacionalidad Porque van a saber De quién está hablando Nos sentábamos Nos sentábamos a cenar Estábamos platicando Esperando que el señor llegara Ahí en un rollo Nuestro rollo, ¿no? Y ella lo veía Bajarse del Porsche O lo veía Bajarse del Bentley Y decía Mira que sexy se ve mi marido Estamos hablando De un señor de 72 años Yo que voy a saber Si se veía sexy Un señor de 72 años El Porsche se veía sexy El Porsche se veía muy bien Entonces Al final del día Porque hay cosas Que dejan de funcionar Lamentablemente Y yo adoro a las personas Hoy en día Querido diario Hoy en día Querido diario Encontré una que no funciona Por años Yo ahí le di hoy Te di para que funcione Bien Hay pastillita Hoy tampoco Bueno ¿Quién va a cantar En el próximo vlog? Todos vamos a cantar Vamos a entrar Hay invitada estrella De Barranquilla ¡Bravo! 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 Espérate Voy a cantar yo El papelón Pues me voy No canto yo, ¿no? Sí, nos vamos todos Déjame cantar Nos vamos a cantar Hoy te voy a cantar Feliz Ya termina Ya termina el año Sin pista Voy a cantar Y Vivi Me va a apoyar Claro Yo 100% Siempre te apoyo Por eso estoy acá Mándame la pausa Que ahora corremos la mesa Y la que tú quieras Mándala 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 pausa Y seguimos en vivo En el próximo vlog ¡Aplausos! ¡Bravo! ¿Quieres entrenar De una forma diferente Quemar calorías Y divertirte? ¿Quieres verte Y sentirte saludable Como nunca antes? Fitness Es lo que estaba buscando Un sistema de entrenamiento Que integra el fútbol El fitness Y el wellness En sesiones fitness De alta intensidad Combinando todo el poder Los valores Y el acondicionamiento Físico del fútbol Hemos desarrollado Un sistema de entrenamiento Único Ven ¡Fude, fude, fude! Y haz el gol De tu vida Con nosotros ¡Fú, fú, 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 fú! Hace que chiste ¡Fú, fú, 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 fú! ¡Fú, fú, 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 fú! ¡Pau, fú! ¡Fú, fú! Y no lo puse Y no lo puse ¡Ah, ahí está, ahí está! Seguimos En vivo ¿Qué hora es? Porque el reloj anda mal ¡Hora de bailar! ¡Hora de cantar! ¿Qué hora es? ¡Las 9.40! ¿Mira, me dice Verónica Bermúdez Un tip Sírvele una copa de vino Para que se sienta incluida ¿A quién? Vivi se servió sola Vivi ya es parte de la casa Me tuve que servir Parte del decorado Vivi No, bien, bien, Vivi Mira, tenemos una botellita aquí Ahí está, ahí está Ah, ya está bueno ya ¿Qué me van a poner aquí? Viano Un poquito más Mira que en mi diario Hay muchos días de virginidad ¿Qué estaban diciendo del Porsche? ¿Qué decían del Porsche por aquí? Ah, no, no No, no, que le está Estábamos hablando de la pausa Ella decía que le gusta A la mujer le gusta el poder A la mujer no le gusta el poder A la mujer le gusta el dinero Porque sin dinero no hay poder Exacto Y claro, la conclusión de todo eso Es la admiración Ustedes están buscando admirar a ese tipo Pero así es la cosa Y se sumó Dalma Aplausos Mira que linda Dalma A ver el tatú que tiene Dalma Mira eso David Bowie Freddy Mercury Me encanta Ah, Freddy Así es Qué bien Y también tengo otro de Bowie aquí también Porque me encanta Bowie Qué lindo Bowie Y uno de los virus Bien va Bien, bien, bien Bueno, voy a cantar yo Hoy es el día del papelón ¿Me pueden ayudar? Voy a cantar algo de De un cantante de tu país De un venezolano Vamos ¿Suena esto? Ay, qué belleza Franco, te amamos Wow Sé que piensas marcharte Ya lo sé Y no te detendré Haz lo que tú quieras Sin embargo, recuerda que yo Estaré aquí en el mismo lugar Ahí va Ahí va Claro que sé Claro que sé No tienes por qué disimular Bravo Esas lágrimas están de más Si tienes que irte Vete ya Venga Sin embargo, esperaba que te quedaras Pero el agua hay que dejarla correr Mientras yo me tragaba palabras Mientras yo me tragaba palabras Que no pude decir Quisiera intento darte más amor Tú por llenarte más que yo Claro que sé perder Ay, pero claro que sé perder No tienes por qué disimular Esas lágrimas están de más Si tienes que irte Vete ya Sin embargo, esperaba que te quedaras Pero el agua hay que dejarla correr Mientras yo me tragaba Y me tragaba palabras Que no pude decir Y la otra parte nos falta Venga Y si él cienso darte más amor Yo no le darte más que yo Ah, llenarte Ahora Claro que sé perder No será la primera vez Hoy te vas tu mañana Me iré Seré Seré un buen perdero El mundo no cambiará Alguien sin duda ocupe tu lugar Bien Bravo Eso Bien Aplauso para todo el mundo Bravo Alguien sin duda ocupe tu lugar Solo un poquito del piano Ahora algo de pileta Vas a cantar Dalma Un tema Dalma Hermoso Claro ¿Dónde la puede seguir la gente a Dalma? ¿Dónde la sigue? Óyeme A ver Buena pregunta Cuidado La mía facilito Dalma.dlc Eso ¿Qué es Dlc? Daniela Ginaz Conde Yo tengo nombre de novela No, no, no ¿Cómo? Dlc no es Daniela Ginaz Por supuesto Dl Dalma Daniela Ginaz Conde Wow Nombre de novela Roberto Antonio Rodríguez Bien, Dalma ¿De Barrancó? ¿Cómo te salió aquí, Dalma? En realidad tengo un mes Aquí Cuidado Necesito alcohol Pero, espera Llega al mismo tiempo que mi sobrino Cuidado No, y Dalma está 28 No hay de gastar nada No hay de gastar nada 23 Le está dando opciones al sobrino Tiene opciones Viene para elegir Le puedo enseñar un par de cosas Solo un par Ojo Solo un par Bueno Es uno de piano Mira los que van a cantar Dalma No vamos a decir el nombre Dice Life is a mystery Everyone must stand alone I hear you call my name And it feels like I know you will I hear your voice I hear your voice It's like an angel I hear you I have no choice I hear your voice Feels like lying I close my eyes Oh God, I think I'm falling Out of the sky I close my eyes Never help me When you call my name It's like I let your breath Down on my knees I want to take you there In the midnight hour I can feel your power Just like a prayer You know I will Take you there ¡Aplausos! ¡Bravo! ¡Bravo! Muy bien, muy bien Envío, saludos Dice Rico Más linda Dalma Bien, bien Dalma Si siguen tomando vinito Van a ir cantando mejor Nos quieren emborrachar Nos quieren que hagamos ecosistemas Y no nos dejamos Ecoturismo Ah, ecoturismo Para explorar Dicen genio Adrin Dejan el papelón Que están Envían saludos Aplausos Bueno Llévalo Que en el próximo bloque Estamos aquí todos parados Ya saludamos Me dicen para dónde ¿Qué hora es? Es hora de bailar No, es hora de comer Tengo un hambre hoy 47, 47 47 Tendremos huevitos Tardísimo, eh Hay huevitos Hay huevitos El director hoy preparó Algo rico Un antipasto Preparado Sí, sí Huevitos Sírvelo Que se nos sirva Dale, aplauso y volvemos Dale, aplauso Vamos, vamos Hola, soy Andrea Gómez Notaria pública aquí en Miami ¿Sabías que ya no tienes que salir de tu casa Para notarizar un documento? Lo único que tienes que hacer Es ir a mi página web Andreagomez.com Y mandarme el documento por email Y lo podemos firmar 100% en línea Yo te puedo ayudar Con todo lo que sea Testamentos Poderes de abogado Divorcio Y también todo lo que tenga que ver Con bienes raíces O obtener un préstamo Para tu hogar Así que llámame a 954-549-4362 O vea mi página web Para más información Andreagomez.com El bocinón de Eric Bien, bien, bien Muestra Ven Dalma Muestra aquí los tatuajes Mira, mira los tatuajes Ahora se ve Vamos a hacer un flow No se ve No se ve Bien, bien los tatuajes Bueno ¿Para dónde va Eric ahora? ¿A comer? ¿No comió? No voy a mi casa a descansar Mañana hay que trabajar A descansar 9 y 47 Y se va a descansar No, ¿sabes por qué? Me voy a la casa No, ¿sabes dónde va? Estamos preparando Querido diario Hoy, no, bien No, estamos preparando Un especial para CNN Para final de año Para CNN En español En español Bien Eric, claro Gente exitosa Que viene a sin pistas Bien, bien Ya para la casita A descansar ¿A cuándo te despiertas generalmente? ¿Cómo a las 8 de la mañana? No tan temprano No tan temprano De morón No, claro Está bien, bien Bien, bien Bueno Eric Muchas gracias por venir Un placer conocerte Dalma ¿Te vas con Eric? ¿Estás viendo con Eric? Por supuesto Bien Eric Bien, claro Lo atrajo como el sobrino Es como la sobrina Estoy buscando novio Viene, viene el sobrino ¿Cómo van las sábanas? Ya hay No, bonito el sobrino Rubio Bien parecido Flaco Me gusta Me gusta Bueno Vivi Gracias por venir Ay, me encanta verte Claro que sí Espera, Vivi va a hacer un burpee Hazte un burpee Verpee Hazte un burpee más Mirá Lo deberíamos hacer todos En realidad Un printo Ahora para abajo Totalmente loco Ahí vamos Se tiró al piso Bien, bien Bueno, envío saludos Fernando Safdie Adrián Almar Dice Grande Madonna Grande Madonna Dice Bien Eso ¿Hasta cuándo se queda Dalma? Hoy el 4 de diciembre Pero regresa Hoy es uno Regresa Trabajo Dalma ¿En qué puede trabajar Dalma? Social Media Strategist Soy Soy actriz Soy cantante También vendo bollos Cocino no mentiras ¿Vendo qué? ¿Qué vende? ¿Qué bollos? ¿No sabes que es un bollo? ¿Qué? ¿De espinaca? ¿En serio? ¿Los bollos? ¿Un bollito de harina? Un bollito de harina Puede ser de mazor Qué mal pensado Qué mal pensado Ella no trabaja para British Airlines No vende el bollo Claro Está trabajando No, bien, bien Entonces Vende el bollo Vende el trabajo No hombre Bueno Muchas gracias Erick, Vivi, Dalma Pasamos lindo Semana que viene ¿Sigue sin pista? ¿Marcho? No hay más ya No, sí Están veremos Pero ¿Ha recibido algún memo? No ha recibido nada Nadie envió nada A ver Ni cinco pesos Bájame la Mátame la música No enviaste A ver, pará Claro, envíenle Memo al director Que está A ver si se compra Algo para el diario ¿No? No, no recibió Para los huevitos Está muerto Interesante Cómo canta Dalma Dicen Gracias Interesante Bien, bien, bien Saludos y besos a todos Dice Blanca Mirabal Para contras Bien, bien, bien A ver un poquito más When I call my name Ok A ver, dale Vamos a hacer otra A ver, cerremos No, ya no más Canta, canta esa capela Bueno When you call my name It's like a little prayer I'm down on my knees I wanna take you there In the midnight hour I can feel your power Just like a prayer You know I'll take you there Bien, alma Aplausos Muy bien Muy bien Para los últimos Saludos Saludos y besos a todos En Puerto Rico Boyo es Saludos Bueno, el programa Aplausos para todos Nos vemos Bravo, bravo Vámonos 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 Abajo, máster